Vamos a ver ahora las leyes constitutivas, las leyes generalizadas de Hooke. Nosotros teníamos esta barrita y al someterla a la carga axial y de tracción más de paso, esta barrita se dilata, crece, ¿verdad? Pero hemos visto de que no sólo se deforma en el eje X, sino en los tres ejes. Hay contribución de las otras direcciones. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Por ejemplo, vamos a tener εX, el total va a ser igual a εX, si aplicamos la ley de Hooke, ese εX, que es parcial, va a ser igual a σNX sobre E, menos μ por σNY sobre E, menos μ por σNZ sobre E. Y entonces, la deformación total en X va a tener la contribución de las tensiones en las otras direcciones. εX igual a 1 sobre E, por σNX menos μ por σNY más σNZ. Y por supuesto, εY va a ser igual a 1 sobre E, que multiplica a σNY menos μ por σNX más σNZ. Y εZ va a ser igual a 1 sobre E, σNZ menos μ por σNX más σNY. Y γXY es igual a tauXY sobre G, γXZ igual a tauXZ sobre G, y γYZ igual a tauYZ sobre G. Ahí tenemos las leyes generalizadas de Hooke. Voy a hacer lo siguiente, las dos últimas voy a multiplicar ambas por E, ¿no? Y las voy a sumar, ¿qué voy a tener? E por εY más εZ es igual a σNX más σNZ, menos μ menos μ, que multiplica a σNY más σNZ menos 2 veces μ σNX, ¿verdad? De ahí voy a despejar σNY más σNZ. ¿Y qué voy a tener? E sobre 1 menos μ por εY más εZ más 2 μ sobre 1 menos μ por σNX. Entonces esta expresión la voy a reemplazar aquí, en la primera, multiplicando εX por E. Toda la expresión por E, ¿no? Entonces ahí voy a tener que E por εX es igual a σNX menos μ por E, ¿verdad? Sobre 1 menos μ por εY más εZ menos 2 veces μ al cuadrado sobre 1 menos μ σNX. Ahora voy a multiplicar todo por 1 menos μ, y aquí voy a sumarle este σNX, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? 1 menos μ por E por εX, bueno, y ya he despejado inclusive. Entonces tendría 1 menos μ menos 2 μ cuadrado σNX es igual a E, porque toditos tienen E, por 1 menos μ εX más μ por εY más εZ. Lo que voy a hacer ahora es factorizar esto por el método de la aspa simple o cualquier otro. σNX igual a E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ por 1 menos μ εX más μ por εY más εZ. Y σNX es igual a E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ que multiplica a 1 menos μ εY más μ εX más εZ. Y σNZ es igual a E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ que multiplica a 1 menos μ εZ más μ εX más εY. Y las tensiones σNX igual a G por μ εX, σNZ igual a G por μ εX y σNZ igual a G por μ εX y σNZ igual a G por μ εX. Tenemos las tensiones como funciones de las deformaciones. ¿Puedo yo estas ecuaciones de tensiones en función de las deformaciones? Puedo expresarlas de manera matricial y que voy a tener σNX, σNZ, 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 σNZ igual a 1 menos μ por E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ. Exactamente lo mismo en la siguiente posición. Exactamente lo mismo en la siguiente posición. Y luego 0, 0, 0. Luego μ por E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ. La siguiente posición. 1 menos μ ε sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ. μ por E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ. 0, 0, 0. Siguiente posición. μ ε sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ. Exactamente lo mismo en la siguiente posición. Y en la otra 1 menos μ por E sobre 1 más μ por 1 menos 2 μ. 0, 0, 0. Y luego ¿qué voy a tener? 0, 0, 0, g, 0, 0, 0, 0, 0, 0, g, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, g. Que multiplica a εX, εY, εZ, γX, 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 γY, z. O lo que es lo mismo, σ por C, que es la matriz de propiedades, por ε. Vamos a ver ahora la relación entre los módulos elásticos E y G. Yo voy a tener una barrita de sección transversal circular sometida a torsión pura. Y voy a, de esa barrita voy a extraer un elementito, un cubito de espesor unitario y de dimensiones h. O sea, un cuadradito, un cubito perfecto. ¿De acuerdo? O sea, esta cara va a tener, va a ser un cuadrado de dimensiones h por h. Y el espesor unitario, en que se traduce la torsión en una sección circular de sección constante, valga la redundancia. En el esfuerzo de corte puro. Entonces ahí voy a tener las tangenciales tau en las cuatro caras, ¿sí? Antes de que se aplique el momento de torsión, que se verifique la torsión, la longitud de la diagonal BD, LBD, va a ser igual a raíz de 2 por h. ¿De acuerdo? Una vez que actúa el momento de torsión y se desarrolla el esfuerzo cortante en la barrita y, por supuesto, en nuestro elementito diferencial, se va a deformar de esta manera, como ustedes están viendo en el gráfico de la derecha. Y voy a tener que la diagonal va a ser igual, la diagonal va a crecer, ¿verdad? La diagonal LBD va a ser igual a raíz de 2h por 1 más épsilon máximo. Y ahora voy a calcular la longitud de la diagonal LBD, de la diagonal BD, pero aplicando el teorema de cosenos. Entonces, para eso voy a tomar la mitad nomás de este paralelogramo. Y ustedes saben que aquí, entre el eje de las abscisas y esta mi carita, este a mi lado, vamos a tener un ángulo de gamma medios. Y entre la vertical, las ordenadas y la cara AD, vamos a tener también gamma medios. De manera que este ángulo va a ser la mitad de todo esto. Y todo esto es pi medios menos gamma. Dividido entre 2 va a ser pi medios menos gamma medios, ¿verdad? Este ángulo va a ser pi medios menos gamma medios. Este otro también va a ser pi medios menos gamma medios. ¿Por qué? Porque el triángulo ABD es un triángulo isósceles. No es cierto que esto era un cuadradito. Entonces, un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo A va a ser igual a qué? A pi, ¿a qué va a ser igual? A 180 menos la suma de estos dos. Y eso da pi medios más gamma. A ver, analizar, ¿sí? Porque este, cada uno de estos, este angulito y este, vale, ¿cuánto hemos dicho? Pi cuartos menos gamma medios. Cada uno destitos. Y el total vale pi medios menos gamma. Entonces, pi menos pi medios menos gamma me da pi medios más gamma. Entonces, voy a tener, aplicando el teorema de cosenos, voy a tener LBD al cuadrado va a ser igual a H cuadrado. La suma de los cuadrados de los lados adiacentes al ángulo. H cuadrado más H cuadrado menos dos veces el producto de los lados adiacentes al ángulo. H por H, H cuadrado por el coseno del ángulo A, pi medios más gamma. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí estoy. Voy a tener LBD al cuadrado va a ser igual a dos H cuadrado menos dos H cuadrado coseno de pi medios más gamma. Pi medios más gamma es un ángulo del segundo cuadrante. En segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces, va a ser igual, el coseno de pi medios más gamma va a ser igual a menos el seno de gamma. Por lo tanto, voy a tener LBD al cuadrado igual a dos H cuadrado más dos H cuadrado seno de gamma. ¿Sí? Pero este 518 es exactamente igual que este 516. Nada más que este 516 hay que elevarlo al cuadrado. Y que voy a tener dos H cuadrado que multiplica a uno más dos Epsilon máximo más Epsilon máximo al cuadrado. Eso es igual a dos H cuadrado que multiplica a uno más seno de gamma. Pero como este Epsilon gamma es muy pequeñito, tiende a cero, elevado al cuadrado es prácticamente cero. Y el ángulo gamma también es muy pequeño, tiende a cero. Por lo tanto, el seno de gamma va a ser igual a gamma. Y que voy a tener dos H cuadrado con dos H cuadrado, chao, voy a tener uno más dos Epsilon máximo igual a uno más gamma. Uno con uno se va y voy a tener dos veces Epsilon máximo igual a gamma. Por lo tanto, Epsilon máximo va a ser igual a gamma medios. Aquí está. Ahora vamos a aplicar las leyes generalizadas de Hooke, pero en el plano. O sea, sigma en Z no hay. Y en realidad tampoco hay sigma en Y ni sigma en X. La dilatación de la diagonal es producida por el efecto de corte, por la tensión cortante. De la ley de Hooke sabemos que tau va a ser igual a G por gamma. Entonces, Epsilon máximo va a ser igual a tau sobre E más mu por tau sobre E. Si factorizamos, eso es igual a uno más mu por tau sobre E. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es tau sobre E? Es gamma por G sobre E. ¿Y qué es Epsilon máximo? Es gamma medios. Entonces, gamma medios es igual a uno más mu por G por gamma sobre E. Gamma con gamma se va y finalmente G va a ser igual a E sobre 2 por 1 más mu. Esa es la relación entre los módulos E y G. Bien, nuevamente vamos a ver ahora la deformación volumétrica o dilatación cúbica unitaria. E minus igual a Epsilon X más Epsilon Y más Epsilon Z. Si reemplazamos las leyes generalizadas de Hooke, ¿qué vamos a tener? E igual a uno sobre E, sigma NX menos mu por sigma NY más sigma NY menos mu por sigma NY más sigma NY menos mu por sigma NYX más sigma NY menos mu por sigma NYX más sigma NY. Haciendo operaciones, vamos a tener que E es igual a uno sobre E, mayúscula, por sigma NX más sigma NY más sigma NY. Si factorizamos, E igual a delta DB sobre DB, uno menos dos mu sobre E por sigma NYX más sigma NY más sigma NY. Si las tres tensiones fuesen iguales, estaríamos en el agua, en el agua por el principio de Pascal, todas las tensiones son iguales. Estaríamos con un sigma esférico o hidrostático. Entonces E va a ser igual a E minúscula, la dilatación cúbica unitaria, o la deformación volumétrica, igual a uno menos dos mu sobre E por tres sigma esférico. Y finalmente E podría ser igual a sigma esférico sobre K, donde K ha de ser E sobre tres veces uno menos dos mu, y ese K se llama constante de deformación volumétrica. De aquí, de esta constante de deformación volumétrica, podemos hallar también las cotas de mu. Mu varía entre cero y cero cinco, pero no toca ni al cero ni al cero cinco. Vamos a ver ahora las ecuaciones de tensiones de la me. ¿Se acuerdan que teníamos sigma NYX igual a E sobre uno más mu por uno menos dos mu, que multiplica a uno menos mu, Epsilon X más mu por Epsilon Y más Epsilon Z, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar, aquí me falta, aquí me falta Epsilon X. Si le sumo, tendría mu por Epsilon X más Epsilon Y más Epsilon Z, pero tengo que restarle mu por Epsilon X, ¿verdad? Para que no cambie. Entonces, ese mu negativo, mu por Epsilon X, viene aquí. Entonces, ¿qué tendría? Sigma NYX igual a E sobre uno más mu por uno menos dos mu, que multiplica a uno menos dos mu, Epsilon X más mu por Epsilon X más Epsilon Y más Epsilon Z. Y sabemos que eso es E minus, ¿verdad? Yo voy a multiplicar este valor E sobre uno más mu por uno menos dos mu, voy a repartir, ¿sí? De tal manera que uno menos dos mu con uno menos dos mu, chao, se van. Y me va a quedar, ¿qué? E por Epsilon X sobre uno más mu. Si multiplico por dos y divido entre dos, ¿qué voy a tener? El dos del numerador lo dejo afuera y voy a tener E sobre dos veces uno más mu, eso es G. Entonces, tendría dos veces G por Epsilon X. Y fíjense, eso está aquí. Más mu por E sobre uno más mu por uno menos dos mu por E minus. Yo le voy a llamar lambda a mu por E sobre uno más mu por uno menos dos mu. A eso se le conoce como constante de la me. Entonces, en definitiva, sigma NX va a ser igual a la constante de la me por E minúscula más dos veces G por Epsilon X. Lo propio sigma NY, la constante de la me, lambda por E minúscula más dos por G por Epsilon Y. Sigma NZ, lambda por E minúscula más dos G por Epsilon Z. Y tau XE igual a G por Gama XY, tau XZ igual a G por Gama XZ, y tau YZ igual a G por Gama YZ. Este sistema de ecuaciones se conoce como ecuaciones de tensiones de la me. Con eso habríamos concluido el capítulo de relaciones entre tensiones y deformación. Gracias. 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 Gracias.